¡Suscríbete al canal! 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 No hay datos para ir su que se me ofrezca a rellenarlo, la verdad. Vale, ahora tengo que ir. Diez minutos de entrada a las aludias, señores. Ah, por favor. Y esto con un poquito más de tomate, unos champiñones y cebollita, ya te da pa' dos. Buenas rutas en Valencia, sí. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que no voy a decir nada, pero es que, obviamente, en mi ciudad, Valencia, es muy bonita. Vale. Esto va al congelador, los otros dos también. Creo que lo que voy a hacer es que os voy a enrollar en papel de aluminio. No está solo que le pago. Así. Tipo flor. Y luego esto simplemente lo desenvuelvo. Que soy una burjasota por calis. A por caipis. Soy una burjasota por caipis. Los calis ya se los vienen hechos, se los traen hechos ya. Se los llevan a su casa. Queda ahí en una horchadería. Y se los traen. Dos pimientitos. Que luego el papel de aluminio nos sirve para alucinar al propio horno. Y esto. ¡Hala! Una cosa he hecho. A tacharlo. Tachamos. Pimientos rellenos. Bien. Hemos tachado una cosa. Tachado una cosa. ¿Qué es? Tachado una cosa. Y luego esta noche más noir, ¿no? Porque ya estoy viciada No soy ni hora Ay, por cierto, mañana Estoy emocionada Como diría Corra Estoy dos puntos Excitada Estoy muy emocionada Porque mañana Empieza una veterinaria nueva en la oficina Tenemos chicas nuevas en la oficina Se llama Amy y es divina Es una new grad Una recena de licenciar Que empieza mañana Con la energía a tope Espero Porque cuando la vi Una muchacha bastante paraíca Espero que empiece con toda la energía Porque voy a intentar Escalearme todo lo que pueda Y que haga ya las consultas Vale Seguro que va a tope para aprender Yo espero que sí Coqui, no seas mala Que no, hombre Que lo digo de broma Es que mañana nos plantamos Cinco veterinarios en la oficina Cinco Lo nunca he visto ¿Qué hacemos cinco ahí? ¿Qué hacemos cinco veterinarios ahí? Pues yo me pondré a hacer llamados de teléfono O algo Cinco Cinco Sobran cuatro Es que no tenemos consultas para tantos Tenemos dos consultas Dos salas de consulta Y un quirófano Vale Pues tres ¿Y qué más? ¿Y los otros dos? Con Beth La jefa No cuento Se mete en la oficina Y hasta las cinco Rihanna creo que le toca Hacer cirugías A Gary siempre que podemos Lo mandamos a granja Pero mañana no toca Ir a granja Yo ya he dicho Que me gustaría Como somos cinco veterinarios Y hay muchísima ¿Vas a hacer los espaguetis al final? Pues hoy no Porque al final He usado el calabacín Para hacer una crema de calabacín En uno de los restricciones Sí, lo dije Y tonta de mí Compré los calabacines Para hacer eso Y ayer estaba yo planeando ¿Qué iba a hacer yo para la semana? Y he dicho Pues con los calabacines Como no sé qué quería hacer Algún puré Y ahora acabo de leer eso Para la semana que viene Los hago Me lo apunto Me lo apunto Porque también quería hacer El lomo relleno Y al final voy a hacer el pollo Porque me he liado Mi lengua acaba de hacer La fuente Pues eso Voy a intentar hacer cirugías Mañana con Rihanna Y hago las cirugías dentales Que no necesitan estar en quirófano Se hacen en pre quirófano Y ella en quirófano Que creo que tiene que Hay que quitar un tumor así De grande un perro Sangre azul Claro está Jesús durmiendo Durmiendísimo No lo sé Corra deduzco Que en el abdomen No sé si es en el pecho O en el abdomen Pero tipo en subcutáneo El arroz en bledes Dios, ¿qué es lo que iba a hacer yo? De ganar cocina Uy Uy ¿Pero dónde está la receta? Ah, está ahí Que no se flipe Que los perros No vienen con cremallera No sé quién buqueó eso No sé quién Ya dijo eso De hacer cirugía en eso Que se centre en enamorar Que creo que es lo suyo El punto del perro Que desapareció Porque se metía Se supone en el plexo Vaya, sí Vaya que sí Anestesiamos un perro Cuando vino aquí Corra Anestesiamos un perro Para quitarle un bulto Y el bulto desapareció Y no lo encontrábamos Y nosotros ¿Dónde está el bulto? Se lo había metido Para el sobaco Pero no estaba Palpábamos bien para adentro Bien metidos El bulto no estaba Pues Devolvimos al perro Al dueño Dice Pues no hay A ver Arroz en bledés Estoy hecho en cocinillas Venga, este Aceptar No, gracias No, gracias ¿Sabes que es un arroz Con acelgas? Más o menos Necesito 300 gramos de arroz Acelgas Yo tengo pak choi Porque es la única Acelga que venden En este país Es la asiática El bulto era sueño En cuanto lo desanestesiaste Y se durmió Desapareció Sí, era bulto De estos de estrés Se relajó Desapareció Alubias O alubias cocidas Te vas a reír Porque estoy haciendo Alubias Mira, ¿ves? Eso que Ya las alubias están hechas Ahora, voy a dejarlo A su bola Un rato Que pierda presión Espero que yo Tengo un bote De alubias cocidas Para hacer esto Tengo aquí alubias cocidas Pero Es que también quería Probar como eran Cocer alubias Para el arroz Con alubias Esta semana Vamos a comer Vamos a ir de peos Porque tenemos Los pimientos con lentejas Los platos de alubias El arroz con alubias Madre mía Mmm Es que buenos Cie Yo estoy con un bulto Con gafas Yo soy un bulto Con gafas También de sueño Vais a ser europeos Totales Pero europeo Gordo Piasso que a mí Se ha visto Y con el collar Aquí de mi madre Y todo Me lo he puesto Debajo de las solapas Así como si fuera yo Alguien Te dejo en privado En el discord Ya te diré Lonely Tiro de bulto Se llama Lampectomía Claro Si no te hagan La palabra vuestra Porque anda Que no tenéis bultos Por allí Mucho Si puedes Me dices en privado Si, si Te contestaré Por privado No te preocupes Que estilazo Que estilazo Que está jampando Pues mi desayuno Es yogur Con granola casera Fresas Y un chorrito de Un chorrito de miel Aulas de juní Buenos días, Sara Que tal Que tal Que tal Que se cuece Me voy a dejar El rojo En alubias Que lo haga el Jesús A mi tampoco Me hace ni tanta ilusión Hacerlo Y los chorros Con chocolate Los huevos duros Ya los marco Porque si ya está ¿Qué es lo que está Cocinando por ahí detrás? Pues tengo Haciendo huevos duros En la pequeñita Aquí Una crema de calabacín Y aquí Aquí En la olla presión Tengo ya Terminadas Unas Alubias Lo mejor de la Escocia Soy vosotros No, hombre, no Qué va, mujer Muchas gracias Alguien habrá Lo que pasa es que Aquí hay muy poca gente Habiendo 5 millones En todo el país Hay muchas probabilidades Corra, iba a beber Sin que me lo pusieras Bebo porque yo quiero No porque tú me lo digas Puedo ir haciendo El sofritito Ahora el sofrito De tomate Vamos a ir haciendo eso Para las alubias Lo malo de este desayuno Yo porque de normal Llevo la mascarilla Que aún así Con la mascarilla Va a salir así La granola Me hace paluegos Y no soy yo La persona Con los mejores dientes Del mundo Para que las cosas Me vayan haciendo paluegos Vale Cuánto pone Una lata de tomate Vale Pues lo vamos a hacer En esto Faves con almejas Mira Faves con almejas Están buenas Yo te digo Las voy a hacer con tomatito Que yo creo que por ejemplo A este sofrito Que voy a hacer Si Por ejemplo Unas longanizas Le vendrían de puta madre Unas alubias Con longaniza Y con tomate Tremendo papá Nosotros porque Las vamos a hacer Con tomate Y haremos una ensalada Que os voy a enseñar La lechuga Que compramos ayer Parece de dibujos animados O sea La lechuga No parece real Claro Voy a hacer el ajo El ajo Voy a preparar El ajo Que me hago yo El El ajo vago Este Me gusta el juego De palabras En vez de ojo vago El ajo vago ¿Qué imbécil son? A ver A ver Para mi perrilla Se muestra Vale Aquí le llaman Lazy vegan Lazy vegan Lazy garlic Lazy vegan Digo Esa es la chavala Eso, eso Cúlpalo Nunca aceptaré Mi culpa Mira Lo pongo duro Se lo voy a Quitar Vale Luego Solo los dejo Remojo en agua fría Y luego los meteré En un tupper Y ahora Esto es lo que yo me hago Para Tener ajo Siempre a mano Y sin tener que hacer Mucho esfuerzo Bueno Haces el esfuerzo Una vez Y ya está Y ya está Bueno, ¿cómo se os presenta el domingo? ¿Qué planes tenéis? ¿Veis a la familia el domingo? ¿Hacéis como yo? ¿Os planeáis la semana? ¿Estáis directamente tirados ahí para ver la tele y chimpún? He leído que si los metes en una quiquereta y los agiras se pelan mucho mejor. Sí, eso he oído yo también. Pero me da toda la pereza que luego se le queden las pielecitas a la quiquereta y tener que limpiarla. Como mi máximo es no limpiar, no me importa, y me voy a echar un rato. ¿Qué es una quiquereta? Una quiquereta en mi casa se le ha llamado toda la vida a los tuppers pequeñitos. Tuppers que cabe comida como para una persona. Son así chiquititos, chiquititos. Pues eso en mi casa se le llama una quiquereta. Nosotros nos tocaba ver la familia, pero con lo del tío de Javi había riesgo de COVID. Ah, no fuimos. Ah, yo pensaba que os ibais esta tarde a verlos. Que por eso decíais, sí, sí, por la mañana, por la mañana. Claro. Al final, el fin de semana de hacer el vago y viciar. Bien, eso también está muy bien, eh. Tengo un tubo de silicona. Exacto, sí, es verdad. Jesús me lo dijo. Me dijo, Nuria, el tubo de silicona, el tubo de silicona. Pero nunca supe si de verdad funcionaba. ¿A ti te mola? Le da los frutos a la cáscara rápido y no los chafas. Es que yo soy tan bruta. Tallete, que sepas que me viene a la cabeza. Cuando quiero decir tu nombre, si un día me equivoco, lo siento mucho. Pero es que me viene a la cabeza tranchete. Y probablemente, no quiero faltarte al respeto. No sé si es tu apellido, o tu mote, o te mola la palabra. Pero si te llamo tranchete, no te lo tomes a mal. Es un mote, ¿vale? Voy a dejar la zona de croqueta limpísima y después a paguear. Bien. Bien. No me mires así. Que peores has hecho tú, eh. Kibansky. Karacactus. Bueno, yo a uno le llamé orto, no sé qué. Y el que rico pito, por supuesto. El que grande. Vale, vamos a por otra cabeza de ajos. Esta tarde queríamos ir a la piscina de mis suegros. Pues no fuimos allí. Hoy está feo ir en plan, hola, venimos solo por la piscina. Claro. Ah. Pillada total. Ahora queda raro. Pero a ver que también es rollo. Hola mamá, te quiero. Vengo a la piscina. En mi casa no se vería tan raro, eh. ¿Por qué viene? Para comer. ¿Por qué viene? Para la piscina. Tal vez no sé. A lo mejor tú piensas que desde tu punto de vista de nuera queda raro. Pero de punto de vista de Javi, que son sus padres. Vamos, que es mi casa. Me meto en la piscina cuando me da la gana, que es mi casa. Claro. Eso tiene que estar ya más hecho el calabacín. Pero bueno, no hay que estar ahí nada más total. Se va a ir a puré. Yo creo que a lo mejor con estas dos cabezas de ajo ya tiramos por un par de semanas. Si tenéis una cosita de estas, si os mola la idea, hacerlo porque a nosotros nos viene súper útil, la verdad. Y es verdad que tanto como amamos el machacajos, fregarlo es una mierda. Que decida Javi, claro. Sí, claro, ¿ves? Sí que quedaría feo que lo decidieras tú. Que dijera, Javi, vamos a acoplarnos a la piscina de tu padre. Queda raro. Pero si la idea sale de él, que es, venga, va, vamos a mi casa, porque por mucho que te mudes, no es la casa de tus padres, siempre es tu casa. Vamos a mi casa, a no ser que los padres de Javi ya se hayan mudado después de que él se fuera de casa. Entonces sí. Pero si es la casa donde se ha criado Javi, es vamos a mi casa. Vamos a mi casa. Y entonces tú dices, vale. Y ya está. Tú, Loli, ¿esto también lo haces? ¿O te estás pillando la idea para hacerlo? Ahora que no cuesta limpiar el piscina. Anda que no cuesta, cuesta un montón, cuesta un montón. Por eso te digo, si tienes esto, o coño, con la batidora también lo podrás hacer. Pero siento que con esto queda más, más triturado, no tan puré. Voy a apagar el fuego. Para que no se siga cociendo más el calor. Hoy toca descansito, que tampoco hemos avisado. Bueno, vale. Claro, es que allí al ser ya la una, queda raro. Pero que lo sepas, Javi, si ves que un día hace calor, y ves como que seta está así, sojocá. A lo mejor lo que quiere es que le invites a tu piscina. Por si acaso, le da apuro a ella decírtelo. ¿Quiere que la idea salga de ti? Prepara ajo con margarina y perejil para tostadas. ¡Amigo! Ya ves, yo solamente hago el ajo con aceite de oliva. ¿Tocará algún juego después de la cocina? Lo dudo mucho. Habrá que ver cómo se despierta Jesús. Por ejemplo, Corra también quería juego. Pero habrá que ver cómo se despierta Jesús. Porque justamente la gracia para él de hacer el streaming por la mañana, es que por la tarde le apetecía ver Stranger Things. Pero no sé, a lo mejor se viene arriba y dice, quiero un Elea Noir. Pero muy probable que lo que haya sea sofá, Stranger Things y chill. Así que, coqui, el público está hablando, la gente quiere juego. Yo ya sabéis. Mira, Seta, como dijo una sabia, que decida Jesús. Que decida mi chico. Y a ver qué dice. Y a lo mejor dice, na, hoy toca descansito. Que no hemos avisado. Y ya está. Jesús con los pelos sueltos, por eso lleva gorro. Claro. Yo creo que con estas dos... No sé si marcarme otra cabeza, eh. Compramos ajo negro, nos comimos uno y el resto ahí están. Ah, los voy a tirar. Compramos hace más de seis meses. Mira, el jengibre este. Compramos un jengibre, me venimos cojones de perro. Parece lo huevo de un chihuahua. Pero esto qué es. Fuera. ¿Qué vas a hacer con los ojos? ¿Triturarlos? Con los ajos. Con los ojos, nada. No, no, no trituro ojos, señores. Policía, policía. Soy inocente. Con los ajos los voy a triturar. Esto fuera. El ajo negro con queso está de muerte. Pues no nos convenció. Te voy a decir la verdad. Creo que le voy a meter un ajo más. Una cabeza más. Me estoy escogiendo los huevos de chihuahua. Te ríes porque sabes que es verdad. Qué relajación, ¿verdad? Pues mirad que también sabes qué pasa, Loli. Se nos quedó ahí. Y al final se... Se ha echado a perder. Se ha secado. No vale nada. Y es que Jesús, cada vez que vamos a la frutería, compra dos cabezas de ajo. Después de todo esto, aún nos quedan otras dos, no te creas. Vuelva de la lucha y oigo huevos de chihuahua. Te lo perdiste, Udube. Te lo perdiste. Era un símil de los de Jesús. Os dejo. Voy a preparar algo de comer. Chao. Un besito, tallete. Muchísimas gracias por estar aquí y por los consejos. Que vaya muy bien. Que aproveche. ¡Bien! Yo el que compro no es muy bueno. Pero cuando voy a Tomelloso me traigo. ¡Amiga! En mi pueblo lo que mis padres compran cuando van es... Primero, unos panecillos de anís que le gustaban muchísimo a mi abuela. Que en paz descanse. Y a mí también me gustan. Nada más que porque me recuerdan a ella. Y porque son como de rosegar. Y las berenjenas de almagro. ¡Adiós, tranchete! Vale, lo eres. Toma, eso está el marteché. Ojito. De por ahí es el Pepe, ¿no? Ese ha sido gratuito. Está muy diferente. Puede ser ya producto de calidad. ¡Adiós! Pues yo esta tarde, si no jugamos... Seguiré haciendo dibujinchis. Seguiré practicando. Porque pasé... La foto que os pasé por el Discord... Se la pasé a mi familia. Por el grupo de familia asocial. Y le dije a mi hermano... Jandra, ¿te gusta? ¿Quieres que te haga uno para ti? Porque como tengo que practicar... Dije, te hago uno a ti... Basado en las cosas que a ti te gustan. Que es muy parecido a lo de Jesús. Pero con algunas cosas frikis. Me dice, vale, sí, guapísimo, tal. Y le dije a mi madre... ¿Enfermera, tú también quieres? Y me dijo, sí, por favor. Que estén relacionados con la enfermería. Y todo eso. Es que voy a hacer uno relacionado con enfermería y salud. Y otro con cosas frikis. Que le gustan a mi hermano. Así que... Voy jugueteando. Yo voy y ya pasó el día en las lagunas. Hombre, claro. Las lagunas tremendas. ¿Qué te pillas cerca, Loli? Porque mi pueblo es un pueblito muy cerca de las lagunas. ¿Lo haces en directo también? No, esto... Si lo hago esta tarde, no será en directo. Lo de esta tarde será en el sofá de tranquileo mientras vemos la tele. Que puede que lo termine. Puede que no. Entonces lo seguiré en directo algún otro día. Lo que pasa es que sí que es verdad que hice eso. Porque no podía avanzar con la caja. Pero mi intención es poder continuar con la caja en directo. Y cuando no pueda avanzar por algún motivo externo a mi persona. Entonces hacer dibujo. Dibujo garabato. Vamos a llamarlo garabato. Voy a quitarle presión a la resta. Ya le queda poca. Voy a poner el micro a este otro lado. Porque siento que se os mete en la música doble. Y ahí está un poco más lejos. Se oye fatal el micro, ¿no? No sé si meterle el filtro de antirruido. Que si eres de algún pueblito cerca de las lagunas, Loli. Que mi pueblo es muy cerquita de allí. Ya estamos de vuelta. La Yaya te saluda. ¡Hola, Yaya! ¡Hola, Yaya! ¿Qué tal? Estoy aquí como larguiñano. Te dice hola. ¡Ay, qué bonita! ¿Qué toca para comer hoy en casa? Paellita del Damien. Pues que sepáis que la madre de enfermera Pilar, es decir, mi abuela, es peluquera Pilar o pintora Pilar. Lo que quieras llamarla. Si es que señora, señora Pilar, señora Pilar. Porque ya mi madre no, pero mi abuela ya es una señora, ¿no? Ya se le puede decir. Señora Pilar. La pintura oficial de Blizz, efectivamente. Vamos a ver. Vale, y ahora ponemos esto. El Sumum de la Vagancia, señores. No quiero picar ajos. Soy de Elche. Ah, no. Entonces no. Nos vamos con Dios. ¿Qué vas a hacer con tanto ajo? Pues lo pico, le meto aceite de oliva, lo meto en un bote y así luego no tengo que picar ajo cuando quiera cocinar. El Sumum de la Vagancia, enfermera. Bien, me gusta. Mira, apúntate la idea, enfermera, ¿eh? Apúntate la idea, mamá. Y a ver, se queda así picado. Yo aquí le meto aceite de oliva. Y lo meto en un bote. Conozco toda Castilla la mancha. O sea, pues mi pueblito es carrezosa. Pero vamos, que no es mío, que yo no nacido ni nada. Me pongo aceite y lo meteré aquí. Lo que quepa y lo que no, pues en otro lado. Me gusta ese pueblo. Un pueblo muy bonito, la verdad. Muy chiquito. Yo congelo el picadillo de ajo, perejil, limón y aceite en porciones, ¿es verdad? También muy buena idea. Mamá, ¿tú te acuerdas? Porque yo he dicho que venía de una palabra que creo que no es verdad. ¿De qué palabra viene? ¿O de qué expresión? Porque esto lo vimos ya cuando fuimos la última vez o la penúltima vez a Valencia. ¿De dónde viene la palabra aquí, Quereta? Bueno, y la abuela también, claro. Entrad en debate y luego me comentáis. De casa de la abuela, punto. ¿Ves? Ya está. De ahí viene, no hay más que hablar. ¿Alguien tiene algún problema? ¿Alguien tiene alguna duda? Misterio resuelto. Sin deju ni nada. Aquí Chimpu se acabó. Se ha dicho así toda la vida a mi casa, he hecho un punto. Ninguna duda. Con 400 gramos de queso le falta queso a las patatas. ¿Cómo? Casi 500 gramos. ¿Le has puesto tú medio kilo de queso a tus patatas y aún le falta? Qué locura, señora. Aceite de oliva, la española. Ponemos un poquito. Con la parte de atrás de la cuchara. Vamos metiendo. Al final lo importante es que el aceite esté en la capa sub de arriba. Que es lo que va a ayudar con el tema del oxígeno. Pero bueno. Allá donde podáis. Esto es como hacer comida en escadenche. 3,6 pounds del bote. Cuidado. ¿Cómo? Ah, vale. Aquí metidos. Yo creo que es una expresión catalana. Porque la yaya y la tía Paquita son catalanas. Y lo empezaron a decir allí. Pues yo creo que es Seta la que ha preguntado qué significaba aquí Querétaro. Y Seta es catalana. Tiene que ser alguna expresión catalana antigua. 3,6 libras que vale el bote. Ah, sí. Mira. Nosotros queremos aceite y nos da igual el precio. Queremos aceite de España. No voy a darle la razón a Fuchinche. Aquí no presente. No necesito un bote más grande. Con este me vale. Ahí, 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 ahí. No fui yo. Pero todavía me da curiosidad. Ah, pues pensaba que sí. Perdón. Así que luego esto. Cuando hacéis el sofritito de ajo. No hace falta que pongáis aceite en la sartén. Con que cojáis una cucharada de aquí, chimpú. O le lajo. Claro. De hecho, vamos a usar una cucharada de esto para el sofrito de tomate. Que de hecho me he puesto a hacerlo cuando he dicho que iba a hacer el sofrito de tomate. A ver, ¿ves? No más chorar. No más chorar. No lo he puesto. No. No me 401 en el sofrito de tomate. No. No. esta, esta si la compramos en una tienda de aquí nunca la había escuchado, mira Sara también catalana, turisme, claro voy a ir a poner poniéndola esta a calentar esto lo aparto para ponerle ahora el este voy a limpiar el cuchillo bueno me corté acabo de sentir como me he cortado ay que mala sensación da cuando lo notas ups, ups, me corté vaya, que contrariedad ups, voy a ver si tengo tirita a mi leo que tenga que ir a mi leo que esté bien Pues no tengo tirita, yo estoy bien, es así, tal cual, ya se me pasará. Pues no tengo tirita, te he dicho que no te cortes, no pasa nada, no tengo tirita. Es cierto Javi, no se puede con ellos, no. Bueno, así, ha sido muy poquito, muy poquito, muy poquito, muy poquito. Pero es que ya sabemos que los dedos son muy dramáticos. A ver. Tomate de lata. Ahora enseguida se me va. Antes de que se levante a hacer su, porque si no me va a decir, ¿te has cortado? ¿Te has cortado? ¿Por qué es eso? ¿Te has cortado? Ha sido muy poquito, creo que en el siguiente string con medio dedo menos. Hombre, no, ni me hubiera pasado como al otro, como al piratón este. Yo ni idea. Ha sido un corte muy poquito, porque le he echado agua al cuchillo. Y he hecho así para quitarle el agua. Y he hecho... Me he pillado. Me he pillado donde no me tenía que pillar. Ahora tengo las cosas perfectas para no fregar. Que me he cortado y me he picado. Que me he picado. Mmm. Todo lo que he fregado ya. Ya está. Ya está, eso ya ha parado. Veis, ya que no es nada. La gente es muy dramática con los cortes. ¿Ahora desayunas? ¿Estoy en ello? Me voy a mi tiempo. Ah, no, mira, salgo un poquito. Luego, a lo mejor, si tengo celo, me pongo papel de cocina con celo. Porque se me ha levantado un poco la piel. Tengo experiencia de mi padre. No ha sido... Nada. Solo un cortecito en medio de dominos. No, no. Ha sido un cortecito. A veces ha sido así un diagonal. Ya lo tengo como un trocito de piel levantándose. Pero todavía. Vale. Scalp. Pero en dedo. Vamos a ver. ¿Y Javi qué hace? Jesús, Jesús. Javi, Javi, perrilla. El Jesús. Está durmiendo, sí, sí. Sigue durmiendo. Tú olvídate. Este no aparece ya. Este aparecerá cuando vuelva la comida. Voy a usar este, que se supone que es para la... Para sub... Sub... XL. Vamos a usarlo. Y lo que voy a hacer es poner... Con un cacito... En un bowl. Voy a poner agua... De la cocción. Che, es que cada vez que muevo el dedo sangra. Suspendían seguridad alimentaria. Vale, a ver. ¿Cómo van las alubias? Están cocidas y están en la olla presión, pero... Y ya se ha ido la presión y todo. Buenos días, Javi. No me lío con los nombres. No pasa nada. También le puedes llamar José. Es Jesús o José. Como más te gustes. Lo de José es una coña, eh. No se llama José ni nada. Pero se lo puedes llamar si quieres. Solo media hora. Se quedarán duras. Tienen la receta en las hojas de recetas. Qué receta. Eh... Ha estado media hora y ha perdido la presión solo. La olla sola. Ha estado más de media hora. Desde que ha puesto presión... Ahora lo voy a mirar. Te queda media hora más. Sí, bueno. Vamos, eso hago yo. Teniendo en cuenta que enfermera hace las más buenas de todas. Cada uno tiene su receta, pero ella la mejor. Tiene la receta. 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 Lo digo por si te has dicho antes Que al chegado no tiene una receta La mía a la mejor lo hago así Se me está salpicando por todas partes El domingo lo pide churro Por ropa de desayuno Yo también he ido a desayunar Porras, aquí poas, llamadas poas El desayunito del domingo Mira pues se lo podría hacer a Jesús Pero se ha levantado tarde Delantal Voy a ir haciendo el... Espérate Que me lío Voy a apagar el fuego ahí Yo voy a desayunar El branch Desayunar me gusta casi más La verdad Aquí voy a ponerle queso crema Aquí voy a ponerle queso crema Vale, aquí voy a poner queso crema Nura y el delantal que hiciste No te lo pones Me da mucha pena que se ensucie Soy lo peor Debería ponérmelo Tienes todísimo la razón la verdad Mal me parece Hay que desayunar temprano Te ha reñido enfermera Te ha reñido enfermera Eres la deshonra Seguro el delantal que les regalan Mira este me lo compré yo Que lo sepáis todos Este me lo compré yo Porque quería utilizarlo De usar la tela Me gustaba la tela Para hacer algo Me lo compré por una libra O algo así Porque quería usar la tela Del delantal Y en verdad es que me gusta el delantal Así que me lo he quedado Vale, vamos a probarlo Uh, que rico Uh, que rica Joder, me saltan las gafas Me pongo delantal Y me saltan las gafas Sabe que ese no es el delantal Que botamos todos en la bol Y ahora cada vez que se plantea Ponérselo Los remordimientos La consumen Va a ser eso Va a ser eso Vas a pillar 100% remordimientos Vale, entonces ahora esto Lo voy a poner en tuppers Y la esta la puedo quitar ya Porque creo que no voy a triturar Nada más Puré de calabacín Lo podemos tachar de la lista Déjame que me ponga mi papelito Primero Esto lo vemos aquí Crema de calabacín Crema de calabacín hecho Vale Ahora esto lo pongo en tuppers Es que tengo los tuppers Para fregar No lo voy a poner en tuppers Lo voy a apartar Pero no lo voy a poner en tuppers Porque no tengo tuppers Diremos que vamos a esperar A que se guste Y mientras Vamos a traer aquí Las alubias A ver como está el punto Que guapas las botas ¿Te gustan? Las compré por No se si me costaron Entre 4 y 7 libras No me acuerdo Y mira te cuento la historia Con las botas Me las compré Súper baratas Y andando Evidentemente son malísimas Andando Este de aquí El enganche este Se me saltó Se me saltó Y iba por ahí Y cogí el otro día Y le metí Súper glue Le metí ahí Súper glue Y me apaña De puta madre Y no se me han No se me han quitado Desde entonces Porque como no es piel Que es plasticochi Mejor Pues Se fusiona Con el súper glue Con el lotite Muy adecuadas Para cocinar Como es domingo Claro ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe la enfermedad? Me queda nada Para casi el litro Porque en verdad Esos son Como 900 mililitros Más o menos Madre mía Debo tanta agua Parece que un diabético Terminado Vamos a ver La otra Abrimos la esta A ver si están duras O como están Pero no tengo ni idea Puede que estén duras No tengo ni idea Mi madre está diciendo Si lo es Parsi Huelen bien Es todo lo que puedo decir Por ahora Tengo unas parecidas Marrones Amiga Vamos a intentar Cucharla No Están súper bien cocidas Ojito Media hora Están bien Están bien De punto Pero definitivamente Es media hora No Un 10 minutos Igual en ricas Así que esto Lo que voy a hacer Es Apartarlo Aquí Al cuento La tenía Esto Esa es la viuda Viuda Alubias Viudas Que penica dan Tú si das pena ¿Cómo me dices eso? Que es para acompañarlo Con tomate Señora Pero ¿Cómo me dice esto? Mi madre Es que de miento Será demasiado poco Claro Por eso yo he dicho A ver Esto me huele a culo Penica con tomate Pero bueno Pero bueno Cuánto odio Cuánto odio ¿Dónde está mi tapa? Mira pues no quiero ni el caldo El caldo lo voy a guardar El caldo lo voy a guardar Para hacerlo de El arroz en bledes Usaré este caldo Que tiene así El saborcito de alubia Porque las alubias Que voy a hacer Para el arroz en bledes Las que voy a utilizar Son cocidas Son de bote Ningún odio ¿Sabes que te quiero Así es que el video De los alubias Dan pena Hombre no ¿Tú es que vas de millonetes O qué? Pues mira Claro Esto bien Mira Ya lo hubiera querido La abuela Esto en tiempo de guerra Si nos ponemos así Yo te voy a jugar ¿Eh? Eso hace una ¿Qué has hecho? Como las de bote Si esa es la idea Están de lujo Además con cebollita Estas son para hacerlas Ahora con un sofrito De tomate ¡Ay señora! Vale Y esto es para hacer Para el caldo Las alubias estas Voy a hacer un sofrito De tomate Y nos las vamos a comer Esto con el sofrito De tomate Todo mezclado Y una ensalada Y eso va a ser La comida de un día De dos días Para dos personas En verdad Con el agüita Voy a hacer Lo voy a utilizar Como parte del agua Para un caldo De arroz con Alubias De arroz con acelgas Que voy a utilizar Alubias de bote Pero el agua Uso esta Para tal Judias Pimiento Tomate Cebolla Picado Ensalada Fría de judías ¿Ves? También muy buena Pero esto lo vamos a hacer Calentitos Porque es que aquí hace frío Aquí hace calor Y luego te llueve mucho Y tienes frío Entonces Con cuidado Vamos a hacer ahora El sofrito Y mientras Vamos a ir preparando El pollo En la olla a presión La mía Jesús me va a ver Manipular el pollo Con una herida en la mano Y le van a dar Los siete males Va a decir Mira la salmonella Jodida Hace alubias de bote Y luego coge alubias de bote Sí Depende Mira Voy a mirar una cosa Calendario Guiso de alubias Es que tenemos guiso de alubias Dos días Entonces no tengo Suficientes alubias Se lo pregunto a Jesús Igualmente ¿Por qué? ¿Hay más alubias? Es que no tengo más Tengo estas Y luego el otro Garrafón Aunque este se parece Más al garrafón De lo que pensaba Que se iba a parecer Vale Ahora Ahí hay muchas Pero yo Eso es alubias Para cuatro En verdad Mucho ¿No? Ahí Para cuatro Pues tienes razón Venga Pues no usa las del bote Venga Es que estoy fácil De convencer Soy muy fácil De convencer ¿No? Porque tiene razón Y cuando alguien tiene razón Pues se le da la razón Para cuatro Bien ¿Quién más Viene a comer? Es nosotros dos Dos días Cuatro No viene a comer nadie Sara Eso me va a reír Por poner el caldo Tan hasta arriba Es que me niña por todo Luego se hace la víctima Pero me niña por todo Vale 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 a ver Vamos a poner esto aquí Para el pollo Voy a hacer el pollo Muy sencillo Me ha dado un flis así Me ha dado muy mal de rollo Raqueloma Muchísimas gracias Por ese pedazo de follow Cuéntanos No sé si tú prefieres Estar a las sombras Pero si no Cuéntanos ¿Qué te ha traído por aquí? ¿Cómo estás? Primero que nada ¿Cuál es tu comida favorita? No sé si lo he dicho Pero mucha gracia Por el follow Me encanta la idea Por irme de Me vas a verme de streaming Y venir hablando más Que no Butifarra con judías ¿Ves eso que he dicho yo? Con tomate Llevaba rato en la sombra Míralo Raquel Sí Butifarra con judías Ahora tal cual Están Hace butifarra a la plancha Ese hay un poco de ajo Cebollita Le doy un par de vueltas Que se churruquen Que se tuesten Bueno Me iba a gustar el churruquen Y un poco están tremendas Pues mira Yo pensaba En hacerlo No ahora Pero algo que se puede hacer Era con tomate Y longanizas No quiero que se pierda este canal Está muy chulo Muchísimas gracias Muy de sushi Ojito Y el otro día Raquel El otro día hice Por cierto Me gusta mucho Que hayas estado aquí Sin darle el follow Porque me gusta eso Porque has estado mirando No eres de follow fácil Y eso me ha gustado Me siento elegida Como si un gatito Se me hubiera puesto así En el reposo Bien Excelente criterio Excelente criterio Una comunidad maravillosa Que se va a encontrar usted aquí El otro día Raquel Hice unos sándwiches Con alga nori Y puse Arroz Esto lo conté el otro día Pero me hizo mucha ilusión Porque estaba muy bueno Puse arroz de sushi Un poquito de mayonesa Un salmón Que hice En la fridora de aire Marinado Con Con soja Aceite de pescado Y Aceite de sésamo Y lo hice Y quedó súper rico Por encima puse Lechuga Aguacate Otro de arroz Y lo cerré todo Con el alga nori Flipas Flipas Raquel Estaba tremendo Highly recommended Vamos a ver Vale Ahora Voy a ir preparando el pollo Madre mía Que pintaza Pero que currazo De currazo nada De currazo nada Porque el aceite El arroz del sushi Tú lo tienes ahí El aguacate Es partirlo por la mitad El salmón Te lo hace la fridora de aire Tú no haces nada Y ni te huele la casa Ni nada Todo perfecto Currazo nada Tardé literalmente Media hora Pero porque utilicé Para hacer el arroz de sushi Y hacer el salmón Utilicé la máquina a presión Que me ha friado de todo Tardé media hora Pero porque quise hacerlo todo ahí Para no fregar A ver Vale El pollo Irá aquí Pero voy a dejarlo aquí Que dejo estar De melapreciarse No, no Que me sale de puta madre Javi Que me sale espectacular O sea Eso no me lo quito Pero que no cuesta De hacer Aunque sí que es verdad Que depende Depende De cuánto tiempo Emplees tú A la cocina Por supuesto Yo que a lo mejor Me meto aquí Cinco horas Pues hacer un sanguchito No me cuesta Pero si tú eres De pim, pam, pum Bocadillo de atún Pues a lo mejor Te cuesta, claro Le compraré otro libro Que ya sabe cuál es ¿De qué? ¿De qué? ¿Otro libro? ¡Ay no! ¡No! ¡Más libros de esos! ¡No! En un momento pensaba Que era un libro De recetas Digo Pues yo tengo un montón Cuando era pequeña Me compré un libro En el que tenía que hacer ejercicios Para subir la autoestima ¡Qué agonía de libro! ¡Qué agonía de libro! Y eran ejercicios En los que yo tenía que Eran ejercicios Libros educativos Para niños Con autoestima baja Y yo tenía que ponerme Ahí cosas bonitas Y yo decía Pero que es que estoy mintiéndole Al papel Yo decía Le estoy diciendo Mierdas aquí Sí, sí Soy muy buena Y no estoy Pero si es mentira Qué tortura de libro De verdad La niña con la autoestima baja Haciendo un libro En el que se dice Que es muy guapa Muy lista A ver El pollo Un kilo doscientos Pesa el pollo Te sirvió de mucho Por lo que veo Una barbaridad Fue espectacular Cambió mi vida ¿Por qué mis hijos Son más listos Que los que hacen los libros? A otros niños Les valió Otros niños No sabían Que estaban mintiendo Mamá Pedazo pollazo Kilo doscientos Y pone medium A mí me parece pequeñito El pollo medium Te imaginas Desde el otro lado Del Más allá Lo voy a intentar manipular Aquí dentro Para no manchar La madera Ay mira Ya me pica El porte Todas las salmonellas ¡Más allá! No «más allá» Cansar Casi Continuos Vuelo El trco Casi Respiruv Lo que voy a hacer es Voy a ir afuera Voy a poneros la azul un momento Voy a ir fuera Si alguien te hubiera sugerido Que no te cortaras Pero eso no ha pasado, ¿verdad? Voy a ir fuera a por una ramita de Romero A meterla ahí dentro Voy a meter el limón, el romero Sal y pimienta Y voy a coger un poquito de cuerda Para atar al pollo Y ahora vengo ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. Gracias. Hilo, probablemente hilo de sí. Hilo que he usado yo para manualidades. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Huele rico. ¿Qué? Huele rico. Huele rico. Me alegro. ¡Hola, Jesús! Dicen por aquí. Tardísimo. Es tarde, sí. Un poquito. Metemos medio limón ahí dentro. Con el culo, ¿no? Con el culo, ¿no? ¡Jesú! ¡Buenos días, caballero! ¡Occión, Jesús! ¡Eso! Se va a lavarse la cara. Y ahora viene. Vale, tenemos eso. ¿Qué más quería meterle yo? Ajitos. Esto sí, ajos enteros. Para que quede la piel crujiente. Primero lo vamos a cocer. Que es algo que... Es la primera vez que lo hago. Primero lo vamos a cocer. A presión. Y luego lo vamos a dejar crujiente. Así que primero por fuera no le voy a poner nada más que un poquito de sal. Y luego... Cuando lo hagamos de crujiente entonces le pondré más cosas. No penséis que se despierta ahora. Todas horas poniéndose ese outfit para el streaming. Totalmente, ¿eh? Estaba practicando en el baño cara de sueño. Cara de tal. No me gusta. Otra. O sea... O sea... Van a pillarme. No, esta no. Esta no es real. ¡Hostia! ¿Qué es ese hostia? ¿Lo del outfit? Es que la enfermera conoce muy bien al Jesús. Sabe que él es una persona muy coqueta. Vale. Vamos a ver. Ahora... Voy a ponerle sal con una mano. Entre la sal y el limón. Se levanta pronto para pescar. Claro que sí. Claro que sí. De sus hobbies favoritos no lo sabéis, pero Jesús. Pescar es su pasión. Cuando vamos a Valencia se va mucho a pescar con mi padre, que también. Me gusta mucho ir a pescar. Mira. O sea... Me he hecho ahí el cortesito. Yo esto no lo he hecho nunca, eh, chavales. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. No, no. Sí. No estoy inventando solo esto. A comer Y si lo paso primero Tipo así Así que se crucen Ya lo sé Ya que con la salpica enfermera Experiencia propia Au, au, au Y ahora esto aquí No tengo ni idea Me lo estoy inventando No sé si lo he dicho ya Pero vaya Para que quede claro Lo voy a dejar así Me parece que está amarrado Suficiente ¿Puedo hacer un lacito? ¿Puedo hacer un lacito? Se lo quito Se lo quito Ahora se lo quito Abuela Ah, que pica Ah, toma por saco Mucho mejor Ahora que sí Así mejor Le he puesto un cinturoncito Y ahí va Mucho mejor Claro Marcada la cintura Marcando cintura Claro Y va así Ojito Así que no lo veis Pero lo hago De un tipo modelo Vale A ver Pollo en línea Con ese cinturón Tremendo Se toma su sol Todos los días Que no es otra cosa Que comida para pájaros Vamos a ver Hoy a presión Un pollo está un poquillo Escuchimizado Le faltan unos kilitos Totalmente Uno y medio Uno y medio Es que aquí Hacen las cosas Muy chiquitas Y he cogido El mediano El grande Creo que era rollo Dos kilos a lo mejor El extra large Ponemos aquí Para luego poderlo sacar Basta nada Ponemos un poquito de agua Un poquito de agua En la base Para crear presión No para que moje El pollo Voy a ponerle un poquito más Ay Que aún no toca el pollo Me da miedo Me da que hay demasiada agua Demasiada Es un pollo No es un pavo Pero para mí Igualmente Se me hace chiquitito ¿No? Ponemos el pollito Que míralo Que va aquí La mar de bien Vale Y esto A la olla A ver El cachondeo El cachondeo De qué Parece que va a tomar el sol Yo lo veo pequeño Pero para gustos ¿Ves? Claro A la gente De esta noche Le gusta el pollito pequeño Mirad Cómo se respetan Los turnos El cachondeo del pollo Bueno Aquí la descarguen De nadie Ahora ponemos la olla La tapa de la olla Están dando zarpazos uno al otro Es que la jirana Ya la han probado alguna vez Y se han metido zarpazo Entonces han aprendido A respetarse Ya le hace con la patita Le toca a mí Claro Te dice la otra Vale Venga Gracias Uy Que me gusta la comidita De hoy A la vez Cómo se respetan En esta casa Infundimos respeto Y con la comida más Un pollo para dos En la próxima Coge dos picantones Es que es un pollo Para dos Pero es para cuatro Porque es para Nos vale para dos comidas A ver Para hoy Nos vamos a comer Los contramuslos Con arroz Con champiñones Y para mañana Las pechugas En fajitas Así que nos vale Nos vale para varias tandas Voy a poner un momentito No, tamaño No Borro wet time Este El pollo Whole roasted chicken Prepara un momento La música Que quiero escuchar El señor este He de meter cebolla En el culo Ocho minutos Por cada medio kilo Ocho y ocho Dieciséis Veinte minutos Lo pongo Veinte minutos A presión Me reclaman Para comer Una rico Uuuu Un besito Sara Con agua sola Si enfermera Porque es que se va a hacer Como al vapor A presión Y luego Lo voy a poner En la freidora de aire Para que se tueste Entonces por dentro Le he metido limón Y romero Y va a hacerse con Y ajo Va a hacerse con eso Por ahora Y luego cuando se vaya a hacer En la freidora de aire Ya veremos Que lo que quiero Es ponerle por encima Aceite de ajo Pero si Va a ser muy sencillito Como todo ¿Has echado algo? Yo estoy bañando a la niña Te juro que lo he leído Dos veces Porque he dicho Corraquet Pero si eso es de Cris La niña La paloma La croquette La croquette Vale Pues 20 minutos A presión Y vamos a volver Con la música La croquette Presión Es la primera vez Que lo hago Enfermera Por eso Lo estoy haciendo así Estoy practicando Jugando con la máquina Entonces Hago lo básico Y luego ya Le iré metiendo cosas Entonces yo puedo Hacerlo en la olla Si yo lo que he hecho He sido meterla La máquina esta De El aparatito Bueno me lo has visto El aparatito este Que es para hacer cosas Al vapor Para que el agua No toque el pollo Porque si no Si no que el agua Está Por debajo La cestilla de vapor Es a tocar Pues aquí Fiel La violencia Nateshkin Hoy se ha levantado Y ha elegido Violencia Vamos a preparar El sofrito De las alubias Entonces Enfermera Si sale bien Lo puedes hacer Y eh Natesh Porque mira A ver si Aquí En la vaya presión Mira Cuando sale del horno Del este Le podría haber puesto Verduritas por fuera Da igual Mira mira Como se ve el pollo Mira ves Y es que Como que se deshace Super jugoso Y se deshace Y luego lo mete Tipo en la freidora De aire Y queda así ¿Vale? Y mi plan Es que me quede así ¿Lo has visto? Ese es el plan Y tarda Un ratito Solo Tú te despiertas Sin ganas de nada Buah Eso tiene pintasa ¿A que si Raquel? Entonces vamos a ver Vamos a ver Si es verdad Que tiene así De pintasa Venga Un besillo Lerf Que vaya bien Venga Hasta luego Eh Lo hemos visto todo Yaya Papá Y yo Pues eso Atención Ojito Allá no sangra Bien Ahora lo único Me va a estar dando Por saco Mañana me pondré Una tirita En la oficina Ale Liche Ale Lissler Ale Muy buena Muchas gracias Por ese pedazo De follow Que te trae por aquí No sé si estabas Por las sombras O no Como Raquel antes Eh Cuéntanos Cuál es tu comida Favorita Muchísimas gracias Oye Corra ¿Sabes un día Es como yo Hoy te echo De más De menos Que es que estás Sólico hoy Y echa de menos A la corra Que haga compañía Que hace de buena Compañía Vamos a hacer Vamos a poner Ajo Tomate Talatrí Tito trí Batito oliva Ajo Sal Que no tengo Pero pondré otra cosa Sal Y pimienta Si Además Si me he levantado Pocho O Tener alguien Haciendo el chorra Como hace ella Me hace reírme Claro Claro Mira Ahora que tengo esto aquí Los huevos Los vamos a meter En un tupper ¿No? Para tenerlos ya listos También Como así Me hacía dos ajos Pues más o menos Así Voy a fregar Este papel A meter ahí Los huevos Los huevos Y ya está. Ya hemos comido, muy bien. ¿Qué habéis comido, señores? ¿Qué habéis comido? Muy bien. Oh, claro, Koki puede decir que va a fregar ese tupper para meter ahí los huevos. A todo el mundo le parece bien. Lo digo yo y me despiden del Burger King. ¿Por qué será? No me lo explico. Y luego el vecino se queja de que huele a ajo su casa. Por más huele a ajo la mía, señor. Ponemos un poquito de sal. Onigiris que sobraron ayer. ¡Bien! Tremenda comida. No me vamos a hacer nada de un beso. Venga, un besillo. No me vamos a matar de un beso de Zack. Venga, un besillo, Zack. Me alegro que estés bien. Aproveche los ibisillos para toda la familia. Claro que sí. Pues acaso fuera un vampiro. No invites al vecino a entrar. Bon apetit. Al señor hay que decirle, ¿prefieres que huela a ajo o a mierda? Ajo, ¿verdad? Pues arreando. Al parecer a nosotros no se nos ha vuelto a quejar, pero al casero sí. Y eso me parece estupendo. ¡Collo! Me parece estupendo. Porque es que no es cosa nuestra. A lo mejor es cosa del extractor, pues que se apaña el casero. Yo no voy a dejar de cocinar con ajo porque al señor le huele al dormitorio porque se mude. Que se vaya a otra... El que ponga el dormitorio en otro lado. No voy a dejar de hacer ajo por usted, señor. Creo que es envidia, va a ser. A lo mejor él también tiene un canal de Twitch. Y se le mezclan los olores. A lo mejor el suyo es... Su canal de Twitch es de Just Sleeping. Y le perturba. ¡Qué pita! ¡Qué pita! Se queja por el pito. ¡Qué susto me has dado, señora! Digo que se me está quemando algo. Si metes un huevo con algo de agua en un taber, lo cierres, lo meneas, te lo pelas solo. Eso lo intenté una vez y me quedé sin huevo. Creo que le di demasiado mal. Soy demasiado bruta y no me vale. A mi persona no le funciona. Es verdad que es un truco que funciona. Le he visto a gente inteligente hacerlo. Pero... Pero pues a mí no. Se me rompió el huevo. Van dos veces que lo he probado y ha funcionado. ¿Ves? Gente inteligente. A mí no. Mira mi huevo. Exacto. También dicen que si quieres que te quede mejor, que sea el huevo... huevo viejo. Claro, no te dice nada. Demasiadas cosas. No. Demasiadas. Demasiadas. No tiene gracia. No tiene gracia. Demasiado fácil, Javi. Y los huevos duros nosotros los ponemos de... con el puré de calabacín. Y los huevos duros nosotros los ponemos de... con el puré de calabacín. Es decir, que el huevo y el agua están recién calentitos. 17 minutos le quedan ya al pollo. Y dentro de 17 minutos... metemos las cosas de la freidora de aire. Ala, pues esto a la nevera. Que bien le viene la mesita auxiliar, eh. Os lo digo. Estoy encantada. Porque tengo un montón de espacio para hacer lo que quiera. Voy a menear el tomate. Perfecto. Vale. Vamos a ver. Yo el tupe también lo he probado. Y no me funciona. No me funciona. Están recién hervidas. Puedes ponerle agua fría a la arena mucho que me quemo porque funciona. Lo que sí funciona, al menos para mí, es sólo si es un huevo y es para mí. Y no para nadie más. Hacerle una ojadita y soplar con... Se me explica toda la casca. Hostia, yo eso lo he visto, pero también he visto que salía mal. Entonces, no sé. No lo tengo claro. A ver. Qué toca por hacer ahora. Vale. Voy a... Tengo el pan de... De fajitas. Tengo para hacer... Eh... Joder, dos horas. Llevo un montón hecho. Vale. Dos horas, ¿sabes? Dos cuarenta y dos. Dos horas. Eh... El caldo. El guiso de alubias está casi terminado. El pan de fajitas, el pollo está ahí y el arroz cuando termine el pollo. Perfecto. Me enseña mi papi. Tiene truco y no siempre sale, pero cuando sale es un gustazo. Y si no sale, como total era para ti. Te he echado unas risas y ya está. Vale. Eso ahí... ¿Qué es lo que he dicho? El pan de fajitas. Tortillas. Tortillas para burrito. Esta de Petit Chef. Dieciocho tortillas. No quiero dieciocho. Gracias. ¿Pueden ser cuatro? Dieciocho. Dieciocho. Vale. Hago un cuarto de lo que me iba a ir. Dieciocho. Dieciocho. Vale. Son... Eso, entre cuatro... 150 gramos de harina de trigo. Vale. Mezclar el aceite... Con el aceite. Segar la harina con el aceite. Trabajar es que lo que tengas... Te voy al fondo amasar cinco minutos. Dejarlo reposar quince minutos. Agregar el agua poco a poco. Vale. La punta del cordón apretada está bien. Ok. No entiendo nada de lo que dice. Que si vaya. Que... Que lo haga así. 150... 62... Vale. Vamos a ir preparando cosas. Vamos a ir preparando cosas. 50 de harina normal. Se me huele todo el rato, eh. Muchas gracias. ¿Quieres probar esto? ¿Por qué? Salva lubia. Está bueno. He pensado que el arroz para... El arroz en bledes... Sí. El caldo lo podías hacer tú. En vez de yo. Hmm. Pero lo último que tienes que hacer es el pollo. Que lo veo a menos. Hasta el pollo haciéndose. Porque luego el arroz también va ahí dentro. Ah, y es que tienes que hacer el arroz en bledes, ¿eh? El caldo. ¿Qué tienes que hacer? No... No lo sé. Pero como eres tú el que haces las cosas valencianas... Eh... ¿Has comprobado a ver si la gata se comen en todos los dreamies? No. No queda ni en medio. Ayer le regalamos esta bola... Que por ahí metes... Eh... Creños. Para ellas. Y luego cuando ellas juegan, pues van saliendo poco a poco. Quien dice que lo compramos dicen que lo cogí de la oficina porque eso lleva ahí años y nadie lo compra. Y dije, pues me lo llevo a mi casa de gratis. Con el permiso de la recepcionista. Y... Y nada. Que al principio no se enteraban mucho de que venía a hacer. Hmm. Pues voy a buscar cómo se hace, por lo mejor, ¿verdad? Tu madre te lo dijo, ¿no? ¿Cómo se hacía? Sí, pero... Lo dijo por... 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 Ah... Jesús, ¿qué tal la siesta del borrego? Te preguntan por aquí. La siesta del borrego de... Mira mi bola. 150. Y de aceite. ¡Yo la tomo chupeta! 35. Mililitros. 37, perdón. Un aceite neutro o aceite de oliva. De girasol, ¿vale? De girasol, ¿vale? ¿Alguienes tenemos? Son estas o de bote. Son estas o de bote. Porque estas son para el sofrito, pero no sabía si ponerlas todas. O guardar unas pocas para el... Ya están cocidas. Sí, sí. Ya están cocidas. Se ponen juntos en el amor. Sí, sí. Entonces, no... Para hoy no son... ¿Cuánto he dicho que era? ¿Cuánto he dicho? 37. 37. Ahí sí se llama el dormir antes de comer. Sí, sí. Lo sabemos, Loli. Tenemos luego un moreno ya. No, que me he dormido mucho. Sí, sí. Que no has hecho siesta alborrego. Que ha sido dormir, dormir. No me ha despertado ni nada. Que no se ha despertado y luego se ha vuelto a dormir. No ha sido siesta como tal. Y... 67, ¿no? Entre 4... No, 62. Vale. ¡Ojito! El tomado ya está, señores. Jesús, te guardo... Coge las alubias que necesites. Que el resto van para el guiso. No, para el guiso. ¿Eh? ¿Para cuándo se va? ¿El qué? Esto, el arroz. ¿Y qué? Pero el caldo lo haces ya. Sí. Pero no... Hay que tener... Hay que poner... Las judías solo se ponen si están secas. Ya. Pero ¿cuántas vas a necesitar para apartarlas? Porque estas las voy a mezclar con tomate. Vale, las hago todas. Mirad, señores. Vamos a mezclar las alubias. Ya con el tomate. Quitamos una ramita de laurel. ¿Vale? Las alubias con la chalota también. Se me hace que les quiero poner un poquito de agua. Para que haga un poquito más de salsa. ¿Echale vino? ¿Sí? ¿Echale vino? No, vino no. Agua de la propia cocción de las alubias. Que da... Que da sabor a alubias rica. Qué buena pizza, ¿eh? Muy bien. ¿Estás Eta y Javi? Sí. Y sería un buen día para hacer el arroz del Jesús. Ah. ¿Quieres que lo haga y lo podemos generar con el cuello? En vez de la cosa en la hace, vale. Bueno. No, no. Si no pasa nada. Bueno, si tú ya lo tienes claro, claro. No tengo nada preparado, ¿eh? Por mí haces el arroz asiático. Eh... Eh... ¿Queréis el arroz del seshu? Por aquí han preguntado que si va a haber... Eh... Nuar, después de cocinar. A ver, muy poco probable. ¿Verdad Muriel? Es poco probable. Yo he dicho lo que Jesús decida. Pero creo que va a querer... Eh... Netflix, sí, un poquito de relajación de Stranger Things A ver, a mí me apetece más Se parece a las judías que hizo aquí hace unos días Sí, y qué tal estaban Sí, 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 queremos arroz, chau Esto está puesta Ahora eso lo he dejado ahí un rato para que vuelva a echar un hervor Y eso va a un tupper Y voy a preparar ¿Puedo pasar un momento? ¿Dónde estás? Ah, ¿dónde estás? Esto voy a dejar esto ahí Esto lo muevo Es que a ver, no lo queríamos decir, pero esta receta es de Kibarski La de las alubias Nos hemos copiado Sí, yo me di Leílo Pues a ver, a mí si quieres te diga la verdad A mí me gusta continuar con las historias Entonces, para mí, para abrirme ahora A mí me gustó la historia de Kohl Me está pareciendo interesante Un tanto decadente Un tanto miserable Un tanto triste Interesante Y me está gustando Entonces, para qué empezar El... ¿Cómo se llama? Para qué empezar ahora ¿Me he dejado? Stranger Things ¿Para qué empezar otra cosa? Pero si de lo que es de serie de televisión Por ejemplo, el Obi-Wan ya lo hemos terminado El Mandalorian lo hemos terminado El Mandalorian tiene ahora Bueno, pero me refiero que ya... Espérate, muy ricas Las he comido tres días Y hoy, de hecho, me las ha puesto con pasta Se quedaban ya poquísimas Ah, ¿tú no has comido los onigiris? Tiene algún trauma con el arroz pasado Dudu, me creo Vale, y ahora esto Lo vamos a dejar aquí reposando 15 minutillos Estas son las tortillas de fajita Para mañana Que tú no sabes la de cosas que he hecho No, me imagino Si tú haces un montón de cosas Y has fregado y todo Antes de streaming ¿Qué te parece? No, yo no he comido onigiris Pero porque... Me gustan con sal... Ah, bueno Con salame Exacto, le gustan con salame Chicos A ver, el geso al final Hace el arroz O está picando cebolla Pero eso no es para el arroz Yo el arroz ahora no lo voy a hacer Lo voy a hacer justo después Lo va a hacer después de poner a marchar El caldo del arroz con acelgas Sí Vale, esto lo dejamos reposar Yo el otro día, chicos y chicas y gente del canal De Isha Yo el otro día tenía una duda ¿Qué vais a decir? Pues vaya Es un poco que te quieres comer el narco Pero no es así ¿Quiereis que yo haga directos en el canal de Chuskru? No Porque yo digo sí Yo digo sí, ¿tú? Yo sí ¿Tú quieres que yo haga directos en mi canal? Claro ¿Para qué? Si no hay tiempo Yo qué sé Yo digo sí ¿Ves? No Que Ivansky dice sí No, no, no No, eso es a la pregunta El otro día estábamos diciendo Joder, lo bien que se lo pasa El volumen con la gente que viene por ahí rolando Sofla y come Mmm Buena, sí Muy buena Tengo dura Pues lo dejamos así Y eso un tupper Que además eso va a ir chupando el calducci Va a estar tremendo Y que hagan colaps Y se quiten prenda Y en el de Budume también En el de Budume también Que hagan colaps Sí, rotundamente sí Pero eso nos ha preguntado O sea, vosotros estarán Ustedes tienen... Pero yo lo he preguntado Lulia, ¿esto qué es? Comido en canal de cocina ¿Esto se puede usar? Sí ¿Qué había ahí antes? Las alubias Vale Este caldo ya se te lo he dicho Pero es algo de la cocción de las alubias Y es para que lo uses en el caldo de arroz en bledes Porque te lo puedo echar Porque es de sabor ¿Está muy impreso? No Porque sé que te gusta que los caldos se usen Claro Sí a todo Sí, tiene pinta de que Budume vaya a hacer directo Se lo he preguntado y sí, sí Me parece que sí, ¿eh? A ver, pero que no fuméis porro Núria, me traes otra patata Nos estamos acabando el saco de patatas que Núria trajo en barco Bien Y cuando se estábamos acabando te refieres a que quedan dos, cuatro y seis patatas O Quedan seis patatas y dos Las patatas que parecen esto El del estricho En patata ¿Qué es del estricho? El pelopincho del David Ah Vale, el pollo ya está cocido Así que lo que voy a hacer es Darle un Darle a la plaquita para que suelte el vapor Lo hago así para que veáis cómo sale el vapor Bueno, que lo que yo os quería preguntar no era una pregunta de sí o no Un poquito Una sauna de pollito Mmm Que el budume se lo pasa bien troliando Sí En general, en los excrimenes ocurren cosas que nos divierten Sí A ver, entonces yo quería preguntar en general ¿Qué aparato es ese? Perdón, sigue No, no, no No, no, no Por favor, continúa Quería preguntar en general No de nuestro canal, sino de tweets en general Y si son de nuestro canal, pues nos sentiremos halagados Pero en general de tweets Cosas que os hayan hecho O mucha risa, o os hayan impresionado O os haya causado mucha curiosidad O os tengan enganchados en general ¿Qué cosas son esas rollo? Pues mira, a mí me encanta cuando En cualquier streaming Viene alguien a trolear y le troleo, por ejemplo Eso sería A la gente que dice Eso es lo que a mí más me gusta de Twitch Y lo que más hago, lo que más me divierte Pues eso ¿Qué es lo que más os gusta? ¿Qué habéis visto? ¿Qué habéis disfrutado? ¿Qué habéis experimentado? Esa es la pregunta Esa es la pregunta Pues mientras ellas contestan Raquel, ¿qué aparato es ese? Este aparato es la Instant Pot ¿Es una olla a presión? ¿Quién es Raquel? ¿Qué? ¿Quién es Raquel? ¿Raquel Loba? Ah, vale, vale ¿Que acaba de venir ahora? No me lo estoy inventando, Jesús No estoy haciendo programa de televisión No, 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 no Es que pensaba Que alguien había escrito Raquel Como a ti No Sí, claro Raquel, ¿qué aparato es ese? Claro, claro No, Raquel ha dicho Hola, Raquel ¿Qué aparato es ese? Porque te va a gustar Raquel una cosa que ha hecho ¿Qué ha hecho Raquel? Le ha dado follow Al canal Sí Y le he dicho No sé si eres una de las personas Que le gusta estar en las sombras Pero si no Pues que te he traído aquí Y tal, lo de siempre Sí Y me ha dicho Llevo en las sombras un rato Ah, eso es bien Eso es bien A mí me gustan así los follows Que no es de follow Y he dicho eso va a estar bien Me gustan así los follows, eh Me gustan así los follows Pues esta es la Instant Pot Es una máquina de presión Una olla a presión eléctrica Que está Pues tiene como diferentes multiusos Estas máquinas multiusos Que hacen un montón de cosas Mira, aquí adentro Aquí adentro hay una yayita Ahí dentro Mira Ahí dentro Hay una yayita Que tú le das a este botón Y ella se pone a hacer sus cosas Y sale todo buenísimo Una abuelita Una nana francesca Por ahora Lo que más hemos utilizado De la máquina Es la freidora de aire La tapa de freidora de aire Pero Vamos pillándole el truco Y el directo de hoy Por ejemplo He hecho varias cosas a presión Y le estoy pillando el truquillo Dice Kokinsky toda interesada Por favor continúa Continúa Es que me sabe muy mal Porque a veces parece Como que le corto Y no es mi intención para nada Vudu me dice Que lo que más le gusta Son los Friends Core 3LB Vale Gente que viene Suelta algo random Y se va Y Nates No sé No he entendido muy bien No he entendido muy bien Porque no sé si es que le falta Por decir algo Ha dicho Yo te puedo decir que no Y es en general El chocas Ah Cosas que le disgustan Que le disgustan Vale Vale Eso también lo preguntamos luego Vosotros y Kip En general todo Yo es que descubrí Porque seguía Aquí en Youtube Y cuando puso Que estaba por aquí Ay sí Que esta historia es nueva Y entre Es que eso deshace seguro Sí Esta historia es nueva Y entre En directo Pero recomendado A vuestro canal Y así os conocí Puedo decir Que es de lo que más me gusta De aquí Que me cuida gente maravillosa Y unos te enseñan A otros Efectivamente Eso y las risas Me río mucho Con la naturalidad Cuando hay una cagada Que es en plan Como la vida La vida, la vida, la vida No me siento sola La verdad es que mola Claro que sí O sea ¿Te gusta Zeta Ver que hay gente normal ¿Verdad? Me siento muy bienvenida Claro Que es que aquí más Que le he puesto Bienvenidísima Dice Me siento muy bienvenida A toda la familia Ya Gracias por la explicación Dice Zeta Que lo que más le gusta En Twitch Es Custom Wargings Eso seguro Me ha dicho Que recalca Custom Wargings No su canal Le gusta lo que es Custom Ya me callo Que no, que no Que nos gusta mucho Verte y lente Sabías que yo conocía En un foro ¿A quién? Como se lo tenía De guardado Vale, vamos a ver El pollastre ¿A quién? Mira, necesito un poquito De tomatito No sé si tenemos Tomate tritura Tenemos solís Un poquito Si te vale bien Sí Y si no Pues también No, lo digo por Será ¿Tú tienes que ver Por contar Si a ti todavía sobra Ahora aquí muy poquito ¿Este es de hoy? Eh, no Pero es de hace poco Tipo, está bien Vamos a ver Cómo está el pollo Señores Olla medio grande Pot Le falta un pot ¿Qué le falta el pot? ¿Vale un poquito? ¿Cómo huele esto? Huele rico Huele rico Mira Está blando río Hostia, todos los jugos Eso se guarda, ¿no? Eso es agua también Pero se evapora Y se quedan los jugos Porque hay limón ahí ¿El señor lo sacaba? Sí, claro Ah, vale O sea, eso se guarda ahora Eso ahora lo guardamos Para reducirlo Lo echamos a En la otra Menos mal que he mirado dentro Lo echamos a que me arros en bledes Si quieres el caldo de pollo ahí, vale A ver, deja de ser verdad Nuria, me lees Te leo Has puesto Carusa Hola, Jesús ¿Qué tal has descansado? No sé Normal Normal Tampoco Alguien del este ¿Del este o del sur? ¿Del este, del este? ¿Del este? ¿Del este de dónde? ¿Por qué será del oeste? Que yo sepa Bueno ¿De quién hablamos? ¿A quién conoció Kivansky en un foro? ¿A quién? ¿A quién? No sé La verdad es que creo que nunca nos lo ha contado ¿A alguien del este? ¿A alguien del este? Sí, a Chocoferu ¿A Chocoferu? Exacto A Chocoferu Del este Chocoferu que es una gran persona Su persona Sí Yo solo digo Que el Chocoferu el otro día Entré en Twitch Y tenía 105 personas El Chocoferu es un crack Yo te digo Es un crack Pero ahora te digo una cosa Yo tengo la sensación de Chocoferu podría haber sido Un amigo mío Totalmente Totalmente Y si vas y le hablas Lo será No, pero no voy Porque si no Me frustraré Porque no será mi amigo Menudo influencer Esta es flipante Que es subidor Sí, sí 105 personas Secuestradas Los tiene Debajo la gorra Los tiene ahí Los tiene debajo la gorra Todos Sí Vale, sacamos esto No, pero que Chona Quiero coger un bowler Un bowler Un bowler O vas a querer tú El agüita de esto Sí, para ti Un bowl para luego Pueden te la pierna Bueno, para quien le interese El arroz en bledes Que no es el asiático ¿Cómo que no es el asiático? Que el arroz en bledes No es el asiático No, no, no es el asiático Echamos cebollitas Aceite caliente Cebollitas cortaditas Cuando hace torres de gorra Ahí entra un poco Bien, claro Jesús ¿Se llevaría muy bien con Chona? Cero dudas No me queda duda Pero también te digo Que es que yo creo que Chona Se llevaría bien Con mucha gente No Parece un muchacho fácil de llevar No Chona también Es inteligente A la hora de seleccionar No va a perder el tiempo Con quien no debería No, no No digo eso No digo que él sea amigo De todo el mundo Digo que no es difícil Ser amigo del Chona Que cae bien El muchacho A lo que me refiero Sí, pero él Él elige ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque él es el listo Claro Entonces Para ti no es fácil Ser su amigo ¿Sabes? Pues ya Pero él si quiere Si lo sabes Perdón, mafias el Chona Él si quiere Sois amigos Ahora Si él no quiere No Eso es así Sabe elegir Sabe decir que no Pone sus limites Porque es majo Estoy de acuerdo Chimpón Se te ha hablado Es majo Punto Ya si lo hemos entendido Chona no me eligió Le porcé Y bueno Se resignó Le porcé Vaya Vale Vuelto a meter el pollo ¿Vale? Aquí dentro Y ahora le voy a dar Con Voy a ponerle Mira Atención a la jugada Maestra Tengo aquí Tengo aquí Pimienta Tengo aquí Tomillo Tengo aquí Sal en escamas Y voy a sacar El aceite de ajo He vuelto a hacer El aceite de ajo Tengo aquí Antes he dicho Ajo Vago Y me ha hecho Gracias por Ajo Vago Yo creo que Precisamente Algo que le define A Chona Es que no sabe Decir que no Ojo Entonces Estoy totalmente Equivocado Entonces Chona No vale la pena Conocer No tiene criterio Chicos ¿Qué gustas? La tijera La tijera La usó para el pollo Esta para pegar ¿Qué gustas? ¿Le define Me dice Si te compre Coca-Cola ¿Cómo? Le define Que no se va a decir ¿Le define? ¿Qué le pasa? Sí, calla, señor Eso es Aceite con ajito Aceite con ajito Chicos Bueno Cuando veáis Que la La A fuego medio Cuando veáis Que la La cebolla Ya no está Ya está un poco Tasparente Echáis ajo Y movéis Un poquito Bueno, no sé Si le preguntas Chona ¿Vale la pena Conocerte? Y no sabes Decir que no Claro, pues te dirá Que sí O sea Que hay gente Que se ha aprovechado De Chona En algún momento Pobrecito Es que tiene cara De bueno Pero eso Le ha enseñado En la vida Le ha enseñado A veces Que bueno A veces hay que decir Bueno Bueno A ver si la gente Pilla la indirecta Muchas veces Sí, pobre pico De mi vida Se le ve un alma De Dios Al Chona Por los laterales No le estoy poniendo Pero me da igual Chim Vale, cuando veáis Que huele bastante bien A ajo Lo sacáis Y cogéis Pimentón Se me va a caer El culo En este pollo Vale Y ahora esto A la máquina Otra vez Esta vez Con la otra Tapa Pongo esto aquí Porque lo voy a usar ya Echáis bien De pimento Os podéis pasar si queréis No pasa nada Y a mover Ponemos la tapita Freidora de aire Veinte minutos Vale Que vaya tirando Os dejo aquí Al gesso En un fluff rápido De hecho Una de esas veces Me la sé Qué lástima Pues Y di quererlo Coño Se lo merece Lo vemos muy poco Para lo bien que nos cae Confieso Pero también Es que no es tan poco Que tiempo para todo Y también descubierto Por la kibashi Y echáis las patatuelas Que son como una Estos para cuatro Pues media patata Para cada uno Más o menos Patatas no muy grandes Vale Y nosotros Como no tenemos Acelgas No sé por qué ¿Qué pasa? El pollo Está listo Para comer Vale Pues si quieres Espéralo un poquito No lo pongas ya Y cuando yo ponga el arroz No te perjudes Luego se me puede dar Un poco Es para que lo sepas Más o menos Para que me vayas viendo Los tiempos Tienes que cribar No se puede todo A mí me pasa con Chona Y con Fátima Me molan Pero es que es imposible Servir a todos Estabas teniendo prioridades Es normal Vale Me congratula Que estés aquí Diciendo eso Vale Y metéis Tomate Ya se ha rallado Ya se han no rallado Tomate Va Y ahora Hay que echar Como Un litro de agua O así Nuria Tenemos caldichos Este es el del Las alubias Este es el de las alubias Sí A ver Cuidado Que si me caen Que No hago nada No hago nada A ver Esto Me lo llevo El caldo del pollo También lo querías ¿No? A ver No Si con este Tengo un litro suficiente De hecho Tengo un litro Ya está Vale Entonces eso Lo que podemos hacer Es ponerlo a reducir ¿Sabes? Vale A ver si quieres Me encarga para nosotros De hecho Si pongo Eso De hecho Debería poner más Creo Pues usa lo que necesites De este Y coge de la parte de arriba Que es lo que tiene Grasita de pollo Y ya está Vale Normalmente esto No va con caldo de pollo Va con el propio caldo De las O sea Es vegano Es un plato Que no lleva Ningún tipo de carne Pero bueno Por aprovechar cosas Y luego lo que les decía Nosotros vamos a usar Park Choy Porque no hay aceler No sé por qué Si he comentado antes Que aquí en Reino Unido Es complicado Por algún motivo Por lo menos En el texto Donde vivimos nosotros Vamos a decir Reino Unido entero Yo creo que entre el Brexit Entre los precios De la gasolina Que cuestan mucho más Las cosas en general Y todo eso Se está lleno Todo a la vez Pero es que Cardo de este Hace nada Se tiene que poder Plantar en Reino Unido Vaya Ya Pero Bueno No le prendan Por precios Le ha intentado comprarla Y no la cuenta A ver De normal Pero si no la plantan De normal A ver Ahora que ya No se puede Contraer Ah Con cuatro pajitas Ahí En el Lidl Aquí en UK ¿Tú también vives en UK Raquel? Ojito ¿En donde vives en UK Raquel? Aproximadamente Que te lo hacemos Ah si si Claro No nos diga el nombre Del pueblo No hace falta Con saber el país Por el sur Por el sur Ah pues por el sur Inglaterra entonces En Kent Ya la hemos pillado Ya la hemos pillado En Kent o en Plymouth A ver De bon De bon De bon De bon Cosa random del sur Pues nosotros estamos en Escocia Raquel Eh a ver Ahora quiero hacer las tortillas Pues entonces ahora ya podemos un cotillear más De las cosas De Reino Unido Ah que ilusión Lo venden de Reino Unido Que bien A ver Que dicho que va a hacer Lo de la sartén Bueno Mira como las posean Pobre La ha llegado aquí Ala No pero solo le hemos preguntado Que zona Yo se Curiosidad 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 Pues como nos dice Que en el Lidl ella encuentra Pues Pues a lo mejor tenemos que ir al Lidl Que nos han puesto uno Y hace nada Claro ¿Te imaginas que da ver? De allí no ha gustado mucho ¿Te imaginas que estáis yendo al sur Y esta es su casa? Ah se da ver Ah Guapísimo Esto de las hormigas Dailands Exacto Voy a ir poniendo Las alubias en tupe Pausar la sartén No huele la caja La caja huele al restaurante La caja huele tremendo La señora jefa de las proporciones Me llaman ¿Eh? ¿Por qué? Mira Ah yo hubo una temporada Que me llamaba Jesús proporcionado ¿Por qué? No sé por qué Uy En Tinder No, no Porque no existía eso En el chat de Terra No, no En el instituto En el instituto Ojo Para saber que había detrás de todo eso No, pero no sé que proporción Proporcionada respecto a qué No sé Porque por ejemplo Tú sabrás La proporción suprema Que es el hombre de Vitruvio Por ejemplo Tú lo ves Y nos pareces Bueno Cuando eras joven A lo mejor sí Un poquito Pero la pichinga que tenía el señor Que es el hombre de Vitruvio Como tiene un cacabotillo O sea Quiero decir Que no hay ninguna ventaja Para ser proporcionado Yo creo que anda mirando Todo el mundo Haciendo los dibujos Por normal Se le Claro Se le Abajo El pobre Estaba muy nervioso Yo creo que eso Lo hace La secreta ¿No? Sí Sí Que si os proporcionado Suena a Nick De actor forno Voy a aprovechar Para hacer unas alubias Con tomatico Así le doy salida Claro que sí Tremendo ¿Eso lo dice Raquel? Sí Ah, te va a hacer unas beans Unos brefas Menudo jubileo Eso ya lo has dicho tú Vale Y aquí Voy a hacer yo ahora Las tortillitas Seguro que salen riquísimas Seguro además Bueno, bien de acelgas El que ponga pocas acelgas De riño Bueno Entonces si dice que un tomatico También podemos deducir Que un saico Como divinutivito Sí, claro A ver Deducir, deducir Deducir eso me parece un poquito Tenemos pruebas Tenemos pruebas Bueno, con las hojas Que he visto que están así Muy verdes Las he deschartado ¿Vale? Pero en general Es que la pachoa y la hoja No van muy bien Pero bueno Es lo que pasa A ver Voy a echar un poquito más de líquidos ¿Tienen sal en los líquidos estos? Sí O sea que no salgo nada Pruébalo No lo sales de primeras Mira, me voy a copiar Pruébenlo ¿Qué he hecho? Bueno, pero tú le has contado A Raquel De que va al canal Yo no le he contado a Raquel De que va al canal Porque sé que eso es papel tuyo Y luego si lo hago Me dices que soy una copiota Yo paso A mí que me registren Pero le has preguntado Por su comida favorita Sí Ah, ¿y cuál era? Sushi El sushi, perfecto Ah ¿Y su horóscopo? Eso no me lo ha dicho Ah No se lo he preguntado Pruébenlo Si no le gusta está bien Pero pruébenlo ¿Ves? A Budume creo que esa es de las cosas Que a lo mejor más les ha gustado En un streaming ¿Tú crees? La croquete está limpia Solo falta limpiar su jaula A ver cuánto tiempo le dura Todo limpio Tenía unas plumas Como si hubiera fregado con ellas En vez de comer una lasaña de verduras Oh, mamá Ojito Vale ¿Qué hacemos? ¿Tengo tapa? Sí, claro Yo he usado una Todo está allí Todo está muy bueno O sea, todo es Es una, creo Es equivalente Uy, me ha hecho una verdura Qué buena Un chupo de calabachín Qué buena Te he dicho Que he hecho un montón de cosas Y ahora esto Que esté aquí como Como 40 minutos Para que chupe los sabores de todo Y... Chupo Y luego ya Lo que ocurriría Después de ese tiempo Lo probáis Y que quede un poquito Alto de sal Y ya le echáis el arroz Y si tenéis alubias Que ya están cocidas Pues en ese momento Las alubias Y ya está He de decir Que anoche disfruté mucho El L.A. Noire Porque como es estilo cinematográfico Parece que estamos viendo Una peli con vosotros He visto la maldad en los ojos Que eso no se vejo ¿Qué maldad? ¿Has mirado a ver Si había escrito vosotros o no? Y no lo he escrito Y no lo he escrito La verdad es que yo también Me lo pasé muy bien Ojalá poder jugar Otro poquito Sí, que me pone que Que chequeé Que está todo bien Está bien Está espectacular La verdad es que yo también Me lo pasé muy bien Ojalá poder jugar Otro poquito hoy Que mentiras Disfrutaste porque decías Que no paraban de fallar Y que era inaudito Inaudito, sí Dalia saluda un besillo Dalia ¿Cómo? A ver que me perdió esa reacción Pues mira Kibansky Que yo me equivoco cuando hablo ¿Lo del papel, Alba? Sí ¿Solo pimienta rellena? ¿Está preparado? ¿Ya está tú? Sí Pues sí que estaba con Dios Que estás aquí desde las... ¿Hace cuántas horas? Tres y media Ah, pues tampoco tanto Ah, flipao Pues que me he equivocado Kibansky Me he equivocado Y he dicho Vosotros En vez de vosotros Y me da mucha rabia Equivocarme cuando hablo Y entonces Lo he dicho De una forma Que he intentado disimular Que me estaba equivocando Y Jesús ha hecho así Y ha mirado A ver si todavía Se ha escrito Vosotros